Para que no me vuelva a pasar, hoy me propongo volver a empezar Cambiarlo todo para que no me vuelva a pasar Que no haya modo por ser tan especial Y estar tan loco de volver a sentirme tan mal Que nunca aprendo, de verdad voy a procurar Blindar mis sentimientos y a partir de mañana quede diferente Seré de otra forma, seré más fuerte No seré ni el que soy, ni el que fui ayer, pero tampoco seré O no seré Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Paso la vida, retoque, retoque Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Soy el niño que pide la luna Que luego se cae de la cuna Pero para que no me vuelva a pasar Lo intento todo, procuro dar más Me entrego a fondo y cuando vuelvo otra vez a empezar Siempre me quiebro al ver que todo es igual Y nunca aprendo A partir de mañana que es diferente Seré de otra forma, seré más fuerte Pero... ¿Cómo seré? Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Paso la vida, retoque, retoque Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Paso la vida, retoque, retoque Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Paso la vida, retoque, retoque Reconstruyéndome, reinventándome noche tras noche Soy el niño que pide la luna Soy el niño que pide la luna Y que siempre se cae a la cuna Reconstruyéndome Reconstruyéndome Y reinventándome Reconstruyéndome 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 A la salud ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es un día